Este es un ladrón que busca la forma de escapar. Intenta salir trepando la pared, pero se da cuenta que no alcanzará. Noten que tiene una escopeta en la mano. Es una réplica de arma que robó del patio de esta vivienda, ubicada en el condominio Villa Club, en Carabahillo. Replantea su decisión y decide que lo mejor será primero tirar el arma a la calle. Coge una silla, gana un poco de altura y la arroja por una abertura. Acto seguido, ingresa a la casa y se toma todo el tiempo del mundo, ya que estaba vacía. Rebusca en varias habitaciones y minutos después, sale con una bolsa llena de objetos de valor. Sabe que salir con la bolsa también será difícil, por lo que hace lo mismo que hizo con el arma. Calcula la fuerza y dirección que le dará a la bolsa y la lanza por la pared. Inmediatamente se dirige al lavadero, se sube y escapa por donde ingresó. Se ha metido por aquí, como ven en la afirmación. Ha bajado por acá, ha abierto aquí y se ha vuelto a meter. No estaba el cerco eléctrico, porque el cerco eléctrico es reciente. Esta cerca la he puesto hace una semana. A raíz de los robos. Ya puse la cerca eléctrica, pues, ¿no? ¿Cuánto le ha costado colocar este dispositivo de seguridad? Como cerca de 5 mil soles. Algo así. Una inversión adicional por todos los robos. Claro, porque si no, ¿qué hacen? Meten y se siguen llevando mis cosas. Esta es la cuarta vez que Paul Casanova es víctima del mismo ladrón. Antes de la cuarentena, este sujeto que deja ver su rostro, ingresó por la noche. Esta vez lo hizo por otra entrada. Ingresa a la habitación y roba dos laptops y joyas para escapar impunemente. En la noche se mete por esa parte que está ahí, ¿no? Sube la grada, no estaba el cerco eléctrico, entra por acá, agarra aquí y abre la mampara. Y como la noche no la tenía llave, se mete. Se llevó dos laptops, se llevó unas joyas que había traído de otro país y, pucha, que se me dieron unas 5 lucas, 6 lucas. Según denuncia, los zampones ingresan por una zona frágil y de poca seguridad, que es parte de un terreno privado. Agregó que varios de sus vecinos han sido víctimas del mismo asaltante. Sin embargo, tienen miedo de denunciarlo por temor a represalias. Esta imagen del rostro del ladrón servirá a la policía para dar con su paradero y poner fin al pavor de estos vecinos de Carabahillo.